El proyecto no importa si Quiero un poco que te sigo Quiero que te quiero a ti Me cuento, no te dejarás Y te prometo que lo cuento No es caballo de vida Y el amor, dime en el alma Y me cuento, me cuento A ver si tú no me cuento A ver si tú no me cuento Me callando Y la hija que me cuento Me cuento, me cuento Es una buena Y te quiero Quiero que te voy a hacer La cárcel Quiero que te voy a pagar Quiero que te voy a contar Quiero que te quiero a ti Quiero que te quiero a ti Y la hija que me cuento ¡Aquí! 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 En el corazón apagado, eso no importa a mí Y tampoco, aunque en el corazón no sé que yo te quiero oír ¡Aquí! 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 En el corazón, no te deja a partir En el momento, en el resto, no va a necesitar y de amor Y en el alma, el amor, 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 el amor ¡Suscríbete al canal!